Hoy estaré hablando sobre un tema del que ciertamente no se habla mucho en Warhammer 40.000, o directamente se le da poca atención pero es sumamente interesante. Todos conocemos a los marines espaciales, el arquetipo del guerrero perfecto y los defensores de las peores amenazas contra el imperio, pero poco se sabe sobre los increíbles guerreros trueno, que fueron los antecesores de los marines espaciales. En este video estaremos hablando sobre ellos. Sean bienvenidos a otra nueva entrega de El Rincón de Marco, y a cargo de la narración estaré yo, Marco. No olvides visitar los enlaces de la caja de información, suscribirte al canal, comentar y compartirlo con tus amigos. Sin nada más que decir entonces, comencemos. Los guerreros trueno, a menudo conocido en los registros antiguos como las legiones trueno y los regimientos trueno, fueron 20 regimientos o legiones de guerreros genéticamente modificados, creados y diseñados por el emperador de la humanidad a través del conocimiento alquímico, la escultura genética y el injerto de músculos. Su propósito era unificar el mundo cuna de la humanidad durante las guerras de unificación. Ellos, en sí, fueron los primeros guerreros genéticamente modificados por el emperador y precursores de los ya conocidos marines espaciales actuales. Una de las diferencias entre estos y los astartes es que los guerreros trueno engrosaron sus legiones de personas adultas, en comparación a los astartes que tomaban a niños o adolescentes. Los guerreros trueno eran comandados por un guerrero de particular habilidad y poder, intelecto y estabilidad mental que tenía el rango de primarca. Aunque no eran como los que conocemos actualmente, obviamente, simplemente era un rango. Cada legión trueno estaba enfocada en una táctica particular o especialidad estratégica, similares a las posteriores pero perfeccionadas legiones astartes. Así pues, forjados para ser espadas vivientes, las legiones trueno fueron conocidas por su vasta superioridad física, salvajismo y resistencia, más incluso que cualquiera astartes. El problema era que vivían mucho menos y sufrían a menudo de peligrosas enfermedades mentales y un colapso metabólico cuando sus cuerpos comenzaban a rechazar sus aumentos genéticos. Las crónicas imperiales mantienen la versión de que los legendarios guerreros trueno murieron durante la última batalla de las guerras de unificación en los años del milenio 30. Sin embargo, la verdad es bastante diferente. El destino de los guerreros trueno estaba ligado a un terrible precio que el emperador pagó gustosamente para asegurar un futuro mejor para la humanidad. Profundicemos más en la historia inicial de los guerreros trueno. Durante la turbulenta era conocida como la época de los conflictos o la vieja noche sobre terra, el sistema solar y otros sistemas cercanos que habían sido colonizados por la humanidad durante la época oscura de la tecnología, había comunicaciones nulas y pocos viajes estelares. Esto era gracias a las masivas tormentas disformes que engulleron la galaxia gracias al nacimiento de Slaanesh y la posterior caída de los Eldars. Durante estos cinco largos y extensos milenios de anarquía, miedo y violencia que marcaron este asiago y terrible periodo, el antiguo gobierno planetario de Terra había sido completamente aniquilado y los remanentes de la humanidad se habían unido a cientos de tribus tecno-bárbaras que continuamente luchaban por el control de Terra. Así, poco quedó de la sofisticada civilización de la antigua Terra, pues las continuas hordas de los tecno-bárbaros lucharon por el control del planeta, el cual se convirtió en un masivo y apocalíptico campo de batalla. Fue durante este tiempo que el emperador desarrolló a los primeros guerreros genéticamente modificados para servir a sus ejércitos. Estos ejércitos de proto-astartes, que fueron creados como base para las posteriores generaciones de marines espaciales a partir de las técnicas de ingeniería genética, mostraron no ser tan eficientes como los marines espaciales. Esto fue de esta manera porque algunos de los científicos que trabajaron en el programa de creación de los guerreros trueno no estaban comprometidos con la causa, pues eran mantenidos cautivos por el emperador. El emperador y los ingenieros científicos formaron a estos proto-astartes para ser más rápidos, fuertes y poderosos que cualquiera de los salvajes bárbaros que habían jurado lealtad a sus truculentos amos. Los guerreros trueno eran una combinación sin precedentes de poder físico y mental, genéticamente programados para resistir a cualquier ambiente e incluso a ataques psíquicos. Los 20 regimientos eran un ejército sin parangón, distinto a cualquiera que hubiesen visto antes, y las fuerzas de los tiranos líderes tecno-bárbaros no tenían nada que hacer contra ellos. Básicamente, estos hombres eran guerreros ideados para sacar a terra de la anarquía en la que había sido sumida. Fue en este momento en el que el emperador se mostró ante las desesperanzadas personas como el emperador. El estandarte era la cabeza de un águila y dos truenos pasando detrás de ésta. En las guerras de unificación, el emperador emergió de su oscuro anonimato como líder de los guerreros trueno y del nuevo orden de la humanidad, y conquistó los cientos de facciones guerreras que tenían atenazado al planeta. Allí, estableció sus propias reglas y su gobierno. Además, el emperador aceptó la muerte de millones de inocentes como resultado de sus conquistas, con gran remordimiento, para alcanzar el bien supremo de unificar a la humanidad y protegerla de la acechante manifestación de la disformidad y de los asquerosos senos de la galaxia. Inimaginablemente largas, apocalípticas, sangrientas y sobre todo violentas campañas fueron llevados a cabo por terra, con billones de cuerpos que se decía hacían montañas putrefactas y gigantescas. Algunos registros dicen que continentes enteros fueron partidos y posteriormente reforjados. Futuros eruditos imperiales estarían en desacuerdo con esta visión de la guerra, pues parecían hiperbólicas, negándose a creer que tales contiendas habrían existido. Pero de hecho, existieron. Las crónicas históricas imperiales hablan de la última batalla de la Guerra de Unificación, conocida como la Batalla del Monte Ararat, que fue luchada en el reino de Urartu. Durante esta última batalla, todos los guerreros trueno fueron asesinados hasta el último hombre. En los polvorientos y roídos registros imperiales está escrito que el famoso guerrero trueno Ariktaranis, conocido como el portador del rayo, alzó el estandarte del trueno como una última declaración de unidad que elevó al emperador como el maestro de la humanidad. Cierto es que era una medida bastante apropiada para elevar el rango heroico de los guerreros trueno, aunque no todo era verdad. Desafortunadamente, esta épica y legendaria versión de los eventos fue falsa, planeada y deliberadamente inventada. Los guerreros trueno no habían muerto hasta el último en la batalla de las guerras de unificación. De hecho, fueron sacrificados y borrados totalmente de la existencia por órdenes del propio emperador. Los guerreros trueno fueron destruidos por su propio creador que los utilizó como meras armas. Un secreto que el emperador escondió a toda la gente del imperio. Pero, ¿por qué llevar a cabo tan brutal hazaña? ¿Por qué asesinar a aquellos que arrebataron a terra de los tecnobárbaros? Para llevar sus planes, el emperador aceptó que él tendría que tomar ciertas acciones que eran inmorales para alcanzar el tan preciado bien supremo de la humanidad. En los años por venir, la humanidad tendría que reunirse dentro de un único liderazgo. Un líder dominante que iniciaría la reconquista de la galaxia en la Gran Cruzada. Un líder como el emperador de la humanidad. Para crear su propia leyenda y unir a la humanidad bajo su liderazgo como un iluminado e invencible líder, los registros oficiales tendrían que reflejar las victorias del emperador a lo grande. Adicionalmente, los guerreros trueno no eran como los astartes que vendrían después. Ellos habían sido creados para una sola actividad, que era la guerra. Una vez llegase la paz a terra, los guerreros trueno inevitablemente supondrían un peligro para el nuevo orden de las cosas, pues su propia existencia y sus defectos habían resultado más abominables de lo pensado. Los guerreros trueno habían sido creados a partir de hombres maduros y sus cuerpos se rebelaban contra sus cambios genéticos en tan solo un par de décadas terranas después de su transformación. En primera instancia, el emperador nunca reemplazó a aquellos que caían en las violentas batallas o a los que se volvían locos, pero posteriormente se tomaron medidas más apropiadas. De acuerdo a Ariktaranes, el sacrificio final de sus congéneres fue llevado a cabo en la última batalla de unificación, y a cargo de la misión estuvo la Legio Custodes, los únicos soldados en los ejércitos imperiales capaces de derrotar a los guerreros trueno. Cierto es que el emperador había pensado bien al estar preocupado por sus creaciones. Antes de las guerras de unificación acabaran, los guerreros trueno habían caído en cuenta de que su creador los había maldecido con una longevidad bastante corta como resultado de sus imperfectos aumentos genéticos. Fueron los custodios y unos cuantos prototipos de marines espaciales de la primera legión de Astartes quienes llevaron a cabo la tarea de exterminar a los guerreros trueno. Y aunque algunos pudieron escapar al sacrificio, fuese como haya ocurrido tal hazaña, la vasta mayoría de estos murieron a mano de sus propios aliados gracias a la recalcitrante locura que los acechaba. Los pocos que pudieron sobrevivir llevaron vidas anónimas y miserables entre la población de Terra, donde todos los honores de su pasado fueron olvidados y siempre con miedo de ser descubiertos. Afortunadamente para estos sobrevivientes, el imperio pensó que todos estaban muertos y nunca buscaron para cazarlos, pues todos los esfuerzos estaban concentrados en la gran cruzada. Mirando en retrospectiva, el emperador sabía que a inicios de su naciente imperio necesitaría soldados más estables, pues los guerreros trueno eran mentalmente inestables, sufrían catastróficos fallos biológicos y tenían un periodo de vida bastante corto. Así pues, mientras los guerreros trueno llevaban a cabo su esfuerzo bélico, el emperador fue reuniendo científicos y mentes prodigiosas para crear a los primarcas y las 20 legiones de marines espaciales. Cierto es que los guerreros trueno fueron el experimento del emperador para crear una raza guerrera perfecta. Aunque los guerreros trueno eran superiores en cualquier aspecto físico a los astartes, sufrían de esa imperfección que los astartes jamás tendrían. La poca esperanza de vida, por ejemplo. Eran creaciones que no habían sido pensadas para más allá de las guerras de unificación. Quizá este defecto fue hecho a propósito, para asegurarse de que sus creaciones no serían un problema en el futuro. A diferencia de los marines espaciales, los guerreros trueno eran bastante sangre fría, y asesinos que solo poseían talentos para la guerra. Además, en muchos aspectos representaban lo peor de la humanidad, y no lo mejor. Los astartes actuales no eran, ni son rivales en fuerza física contra un guerrero trueno. Los segundos eran más fuertes y más resistentes, y su legado genético no estaba pensado para durar mucho tiempo. Cierto es que los astartes también fueron una gran tragedia, pues al ser creados para representar el pináculo del desarrollo humano, últimamente probaron ser susceptibles a los defectos más básicos de la humanidad, como cualquier otro mortal. Sin duda, la historia de los guerreros trueno es una bastante triste, pues fueron utilizados como armas. Y contrario a lo que todo el mundo dice, pienso que el emperador pudo haber hecho algo para ayudarlos. ¿Qué opinas tú? Deja tu opinión en la caja de comentarios, me encantaría leerla. Aunado a eso, no olvides suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para estar atento a los nuevos videos que estoy sacando en el canal. Esto fue El Rincón de Marco, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!